Tabla de datos. En este caso, se verá cómo se ve afectada la función pago o el pago de un crédito cuando varía el monto y la tasa de interés. Realiza el ejemplo siguiendo estos pasos. Abre un libro de Excel. Abre un libro de Excel. Pago. En la columna B en la fila 4 y a partir de ella escribe los datos correspondientes a los datos. Monto. Igual a 125.000.00. Tasa de interés nominal anual. Igual a 0.26. Período en años. Igual a 5. Se queda la celda de pago libre. Ahora en la columna A y a partir de la fila 11 hacia abajo captura la siguiente información. 26.5%. 27.0%. 28.0%. 29.0%. 30.0%. 31.0%. Da clic en la celda B7, es donde se escribe la fórmula que deseas aplicar a la tabla. En este caso, igual pago. Para activar la fórmula, da clic en el botón de insertar función de la barra de fíbulas. Y aparece el cuadro de diálogo, insertar función. Seleccionar, pago y clic en, aceptar. Aparece el cuadro de diálogo para empezar a editar los parámetros de la fórmula. En tasa, se coloca la tasa de interés entre la cantidad de períodos del año, es decir, B5 entre 12, como se muestra en la pantalla. Después, en número de períodos, insertar el número de períodos multiplicados por 12, esto es B6 por 12, como se muestra en la pantalla. Enseguida se captura en valor, el valor actual del monto, menos B4, observa la pantalla. Da clic en, aceptar. Ahora, trabaja con la tabla de doble entrada, donde se encuentran los valores a analizar. La que se capturó a partir de la fila 10. Ahora, en la celda A, 10, teclea la referencia simple a la celda donde está la fórmula que contiene la variable de prueba, es decir, igual a B7 y Enter. En seguida, hay que seleccionar el rango que contiene los valores de prueba, esto es desde A10 hasta E16, como se muestra en la pantalla. Clic en menú, datos. Seleccionar, análisis y sí. Y después, clic en, tabla de datos, como se muestra en la pantalla. Ahora, aparece el cuadro de diálogo, tabla de datos. La celda de entrada o fila son los montos, por lo tanto se elige B4, y la celda de entrada, columna, se refiere a los intereses, por lo tanto se elige B5 y clic en, aceptar. Y aparecen todos los posibles valores de la función pago, cuando ocurren cambios en los montos y en la tasa de interés. Como sugerencia, para que realices más ejemplos de este tema y de todos los de este curso, puedes colocar el nombre del tema en http2.w.youtube.com, y te muestra gráficamente cómo puedes realizar infinidad de ejemplos. Universidad Abierta y a Distancia de México. Célula de producción de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina. Responsable de la célula de producción. Alejandra Alonso Núñez. Integrador de audio y video. Mario Iván Vázquez Alvarado.